Si es que no es difícil, ¿por qué no se educan para concluir? Si es que sí es difícil, ¿por qué no se cuadran sin saber o sin saber? La ruido sin jazar, la ruida sin llorar, avisa a los demás que no hay que traer el vida. En contra de la cultura de la violación No podemos sentirnos incómodas en ninguna situación No podemos sentirnos incómodas en ninguna situación No, 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 no No No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Lo primero, enhorabuena por la actuación que hay de teatro Ha sido un poco difícil subirse a cantar después de esto Porque, o sea, a mí sobre todo me ha impactado bastante A otras, sí Estoy un poco temblando Bueno, que muchas gracias por invitarnos al micro abierto Esto era Nómbralo la canción que hicimos para la campaña contra la violencia sexual Y nada, ahora vamos a tocar Chicaú Que es un poco más feliz y con un poco más de humor Así que... Ya está ¡Ajá! 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 Más que voy apagar Las luces se apagan Van a empezar Aplosos, alientos, gritos y cubayeros Venga, barato Empieza la música y hoy está aquí La nota letica, otra forma La nota La nota Calla en la boca, déjame gozar Vete a tromarte a un concierto de infarto Miquel, te amo Chica, chica, uu-u Chica, uu-u Chica, chica, uu-u Chica, uu-u-u Chica, uu-u-u Y otro día más en la sala al sol Vi a Luis Freya, el miedo me puse Yo pensaba que ya no iba a pillar Hasta que vi que con ella me iba a locar Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Me gusta cuánto me resulta familiar Mira, esta aquí me puse ya la chica otaja Ah, ah, ah Chica, chica, uu-u Chica, uu-u Chica, chica, uu-u Chica, uu-u, ah Chica, uu-u, ah Y eres una chica, uu-u Uh, eres una chica, uh, 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 eres Uh, 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 eres Uh, uh, uh Thank you